Yo le decía, se cumplió, realmente fue muy premonitorio, se cumplió. Ya basta por favor, primero la reina Isabel II y ahora un integrante de Nanitos Verdes. Sí, así como lo escuchan Marciano Cantero, vocalista y fundador del grupo argentino, acaba de fallecer a los 62 años, tras permanecer varios días hospitalizado en terapia intensiva por insuficiencia renal. Un dato curioso es que el verdadero nombre del vocalista es Eduardo Cantero Hernández, y sí, el día de hoy el pueblo europeo está de luto. El latinoamericano también, pues este grupo de rock en español marcó los corazones de miles de generaciones, con canciones tan icónicas como Lamento Boliviano, La Muralla Verde, Guitarras Blancas. Sin duda lo vamos a extrañar. Y claro que causó gran impacto en el mundo de la música, y con un nudo en la garganta les presentamos las palabras de algunas personalidades de la industria. Con gran tristeza la familia de Sony Music Argentina despide a un gran artista y mejor persona, que con sus canciones supo ser parte de la banda de sonido de varias generaciones en toda Latinoamérica, hasta siempre Marciano Cantero. Se lee en el Facebook de la firma Sony Music Argentina. Te vamos a extrañar carnal, Marciano Cantero descansa en paz. Escribe Motolov para despedirse de Marciano. Pero esperen que las palabras más tristes fueron las que el hijo de Marciano, Javier Cantero, dedicó para despedirse de su padre. Así que listos los pañuelos. Luego de su fallecimiento fue interceptado por la prensa y esto es lo que dijo al recordarlo. Pero el tiempo que lo tuve, cada día era un regalo, cada día le sacamos jugo. Estoy tan feliz de haberlo tenido en mi vida a mi padre. También agradeció a los simpatizantes de la banda. Hemos recibido y él ha recibido tanto amor, tanto cariño, tantas oraciones de los fans, de la familia, de músicos, de todos, la verdad estamos muy agradecidos. Finalmente, antes de despedirse dejó un mensaje muy emotivo a todos los seguidores y admiradores de la banda para que lo recordaran con cariño. Quiero que lo recuerden no solo como el compositor, el cantante, el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo. Lo miro como el héroe que es, pero como persona y como padre y como mejor amigo, pues una bendición tenerlo. Y bueno, vaya que ahora sí podemos decir que todo el mundo está de luto. ¿Cuál es tu canción favorita de Enanitos Verdes? En otras noticias y hablando de datos curiosos y tristes expedidas, ¿sabían que el fallecimiento de la reina Isabel ya estaba planeado? Te dejo todos los detalles en este video.